Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo no ibas a ver que te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte